¡Aplausos! 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 Con la voz del corazón te llamo alma de mi alma que sería sin tu amor la vida mía cariño mi cielo santo mi amor por siempre tuyo seré cariño mío mi amor con la voz del corazón te llamo alma de mi alma que sería sin tu amor la vida mía cariño cariño mi cielo santo mi amor por siempre tuyo seré cariño mi cielo mi cielo mi amor cariño 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 cariño